Buenas noches. Las preguntas del examen de Ayer Multimedia dicen lo siguiente. Mencione al menos cuatro requerimientos necesarios para levantar al momento de diseñar un multimedio para una aerolínea que necesita crear un sistema para mostrar la seguridad de sus aviones. Y la segunda es un planteamiento. Usted es contratado como CAM en una empresa multimedio. Mencione cuatro industrias en las que pondría mayor esfuerzo para vender sus productos explicando por qué dichas industrias estarían interesadas en un multimedio. Ok. Respondiendo de manera general, ¿cierto? La verdad no he tenido mucho acercamiento a este tipo de industria. Más bien como usuario, como cliente. Vamos a ponernos en estas situaciones hipotéticas. Pensando en la aerolínea y a partir de la última experiencia que tuve yo en un viaje nacional, que me imagino que será lo mismo para toda la gente, me llamó la atención de que seguramente por un tema de recursos pusieron a las azafatas a hacer la demostración, ¿cierto?, del tema de seguridad, protocolo de seguridad en los aviones. Las mascarillas, que si yo salga por la puerta acá, etc. Una gesticulación ahí. Entretenía, ¿cierto?, pero la verdad que ellas no lo pasaban. De esta manera, yo creo que sería interesante desarrollar un buen multimedio, porque el que está, presenta ciertos personajes reales, ¿cierto?, también utilizando estos implementos de seguridad en los aviones más grandes que tienen monitores, tampoco convence mucho, ¿cierto?, yo creo que llamarían más la atención si fuese alguna animación. Sin embargo, no lo es. Bueno, en relación al requisito, yo creo que en primer lugar está el requisito de que sea absolutamente comprensible, ¿cierto?, la anécdota, el mensaje que se quiere transmitir, para que, obviamente, el usuario pueda recibir este mensaje y lo pueda codificar de la manera más fiable posible, porque acuérdense que se trata de la seguridad, la vida de las personas, así que no es un mensaje cualquiera. Entonces, en el fondo, la linealidad de la historia, la anécdota, los mensajes que se intenta poner ahí, tiene que ser absolutamente claro. En segundo lugar, el otro requisito es que sea breve, porque la gente, al minuto de recibir instrucciones, tenemos un problema, sobre todo acá en Chile, ¿cierto?, no tenemos tolerancia al tema de las instrucciones. No sé, como un requisito adicional sería que el diseño fuera atractivo, por eso hablo de sacar los personajes reales, porque es lo mismo que tener a la zafota ahí adelante, y hacer alguna animación con algún personaje inventado, digamos, que incluso puede pasar a formar parte de esa linea y puede identificarse, no sé, como el pato del banco está. Y el otro requisito es que voy a hacer, por decirlo de una manera, multicanal, es decir, recuerden que hay ocasiones en que tenemos personas con cierta discapacidad visual o auditiva, y el mensaje debería llegarles a todos. Así que también sería otro de los requisitos que yo tendría. No sé si mucho más, digamos, respecto del tema avión, tal vez lo único sería tratar de meterlo en otros lados, o en las redes, tal vez, porque uno ve estas cosas solamente en los aviones, y cuando está en el avión, es bien poco la atención que le presta, ¿cierto?, a este tipo de indicaciones. Tal vez en otro momento, en otro ambiente, sería más llevadero el tema de poder decodificar estas instrucciones y pensar que uno lo puede hacer por la vida. Usted es un campo, está contratado en una empresa multimedia, menciones industriales. Lo que está dando realmente trabajo en este minuto, y tiene una proyección enorme, es el turismo acá en Chile. Y qué mejor alternativa de industria va a mostrar, ¿cierto?, a través de opciones multimedia, las posibilidades que Chile tiene, que es impresionante. Yo estuve en el norte hace poco, y es impresionante realmente, por algo estamos en el top mundial, ¿cierto?, de turismo. ¿Te imaginas todo lo que se puede hacer con eso? Mapas interactivos, qué sé yo, infografía. Bueno, audio, video, que en el fondo es un poco lo que hay ahora, pero tal vez faltan más guías, elementos que sean capaces de guiar, porque eso es lo que busca el viajero en este minuto, para poder saber exactamente dónde va a llegar y qué manera y qué sé yo, cuáles son las rutas más adecuadas, los puntos de interés más importantes, etc., porque hay poco desarrollo en este minuto en Chile. Otra industria interesante, ¿cierto?, para el tema multimedio, podría ser, por ejemplo, el tema de la educación. También, ¿cierto?, a pesar de que las universidades hoy en día invierten bastante en eso, falta, digamos, un espacio donde el alumno pueda entender bien de qué se tratan las carreras, cuál es la perspectiva de trabajo, entender las mallas, etc., porque todo esto es muy estático todavía, ¿cierto?, aquí está la malla de la carrera tanto, tanto, PDF, no hay más, ¿te fijas? Ahora, sería interesante desarrollar, por ejemplo, la misma plataforma de educación online, ¿cierto?, una cosa mucho más potente en términos de multimediales, donde efectivamente se hace, pero siempre es poco, es poco para las posibilidades que existen en estos ámbitos. Entonces, ahora, la dificultad ahí sería ofrecer algo novedoso, atractivo, por sobre lo que ya existe. Creo que hay una cierta conformidad a eso, pero estoy seguro de que, y he visto algunas universidades españolas, que integran bastante mejor los contenidos, ¿cierto?, a través de plataformas multimediales, incluso utilizando solamente video y audio, menos texto. Otra industria, ¿cierto?, que más bien es una cosa que tiene relación con el mundo, la industria, y que tiene que ver con la salida de Chile hacia el exterior en términos de comercio. Mi señora trabaja en temas de comercio internacional y qué mejor manera de dar a conocer los productos, las bondades de Chile, no sé, por ejemplo, que vengan a invertir en energías limpias acá, y a través de una plataforma multimedia que les muestre, por ejemplo, la geografía de este país en el norte, no sé, para el tema eólico, o de energía solar. También, por el tema de las georreferenciaciones, hoy en día, en función de la multimedia, es una herramienta muy potente. En general, yo creo, ¿cierto?, que la multimedia, dentro de la industria, se puede usar virtualmente en cualquiera, en cualquier ámbito, porque lo que busca la industria con la multimedia, es promoción, promoción o entrega de información, que bueno, al final va como en la misma línea, pero obviamente llega hasta ahí, porque lo que tiene que ver con transacciones ya no corre dentro del tema multimedia, a pesar de que igual se podría hacer algo, pero ya entraríamos en un sistema más bien higrio, y la promoción, y la información, ¿cierto?, se puede dar en todos los ámbitos, del que hacer, ¿cierto?, no sé, imagínate, el mismo sistema del servicio expuesto interno, hoy en día es muy plano, sin embargo, hay demasiados trámites que podrían enseñarse a través de una plataforma multimedia, ¿cierto?, que le muestre paso a paso, sonido, video, qué sé yo, infografía, al usuario, qué hacer en tales casos relacionados con ese ámbito. Así que la verdad que es bastante más amplio de lo que uno pudiera imaginar, el tema multimedial, y todavía le estamos sacando poca punta a todas las posibilidades que realmente existen en esa materia. Ok, muchas gracias, nos vemos.